Fuster y su desatinado comentario tras ganar el Miss Grand Ya no me llamo Luciana, ahora me llamo Perú La popular modelo Luciana Fuster está viviendo una nueva etapa en su vida tras ganar el Miss Grand Perú 2023 Pero sí que la modelito se le ha subido lo sumo La influencer Luciana sorprendió a muchos al confirmar que tendrá que renunciar a alguno de sus trabajos Pues no le dará tiempo para poder prepararse para el Miss Grand Internacional Sin embargo, ella comentó que ya no se llama más Luciana Fuster, sino que ahora su nuevo nombre es Perú Porque se entiende, obvio, es una responsabilidad, como yo lo dije el otro día Internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú Entonces represento al país entero Parodi quedó embobado al ver a Luciana Fuster en Esto es Guerra como Miss Grand Perú 2023 Luciana Fuster regresó a Esto es Guerra tras ser coronada como la nueva Miss Grand Perú 2023 Y por lo que Patricia Parodi quedó embobado al verla desfilar con su banda y corona por todo el set del programa Sin embargo, habló sobre su participación en el programa reality de Esto es Guerra Pues ahora que ganó la corona tiene que prepararse al 100% Comentando prácticamente que va a dejar Esto es Guerra por el Miss Grand Perú Así en frío me preguntan En frío te preguntamos por qué te extrañamos Evidentemente con el tiempo se va a ir dando No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.